Esta semana en La Pizarra, desde España, la doctora Maríen Villella Velasco. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de psicología, de psicología legal y forense, de aspectos clínicos y problemas psicológicos, y también los problemas que han sucedido como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La Pizarra, martes, 8 de la noche, solo aquí, por Teleamiga, Televisión de Valores.